Fernando López de PTV. Por cómo ha salido del terreno de juego, abrazándote a todo el mundo y por lo que sucede después, yo he interpretado, corréjeme si me equivoco, que no sé si estamos ante tu último partido como blanquiverde. Bueno, ha sido un cúmulo de emociones, tampoco tenía preparado nada, me ha salido así, los compañeros son los primeros que vienen a abrazarme porque siempre me he sentido muy querido aquí, muy respetado, sobre todo desde dentro, desde el club y también de la afición. Entonces, bueno, no sé si será mi último partido, esto es fútbol, nunca se puede decir que será el último porque, bueno, aquí también he vivido alguna vez que terminé el contrato, de irme a mi casa y a los 15 días tener otra oferta, ¿no? Entonces, voy a ser sincero, no sé nada, no tengo contrato, evidentemente termino, me quiero ir a mi casa a pensar, el Córdoba sabe lo que yo pino siempre, esté quien esté, lo da todo siempre por este escudo, mis partidos, los datos están ahí y siempre que el Córdoba quiera o me necesite, pues me va a tener, ¿no? Entonces, para mí siempre va a ser una prioridad y, bueno, ha sido una temporada muy dura porque teníamos aspiraciones mayores, al final nos hemos quedado en tierra de nadie y, bueno, no te puedo contestar otra cosa de que todo el mundo lo sabe y no tengo contrato, el club está como está y salió Javier hace poco aquí de una rueda de prensa que tampoco sabíamos muy bien hacia dónde iba la cosa y, bueno, con la entrada de Antonio, a ver si se endereza la cosa y vamos para arriba, ¿no? Bueno, yo aprovecho para dar las gracias a Javier también, una persona muy importante, ¿no? En mi trayectoria aquí, Alfredo también, que es el que me trajo al Córdoba y, como te digo, ¿no? Mi teléfono está ahí y siempre que pueda ayudar al Córdoba lo voy a hacer. Miguel, buenas noches, la Jura de Coraz Deporte. Esperando esa situación, mi pregunta va más allá. Mira, si no siguieras en el fútbol, ¿podría ser tu último partido como futbolista o tú te ves jugando al fútbol algún año más? No, al fútbol voy a seguir. Esta temporada he jugado 38 partidos, creo. Yo es la primera de mi carrera que no he perdido, no soy de partido, no he perdido ni un entrenamiento. Así que he seguido disfrutando y me encuentro bien físicamente. Como he dicho, no es que lo diga yo, los números están ahí. Y voy a seguir jugando porque es lo que amo, ¿no? Es lo que amo, lo que me gusta, lo que el día que no pueda o no me sienta bien, pues lo dejaré. Sí que es verdad, no te voy a mentir, ha habido momentos de la temporada que lo he pasado mal, evidentemente, pero no solo yo, todos mis compañeros. Pero he terminado jugando, de titular, que era también mi objetivo y quiero seguir, ¿no? Quiero seguir disfrutando y ya veremos dónde. Miguel, Toni Cruz, Cope Córdoba. A pesar de la horrorosa temporada, tus números están ahí, tú lo has dicho. Has jugado minutos en todos los partidos, te has despedido marcando dos goles. No sé, ¿qué sensación tienes? ¿Qué ha podido pasar este año? Porque tú has estado ahí, tú eres veterano, tú has vivido de todo. No sé si ha habido algo similar en el fútbol, en algún equipo. Bueno, viví una cosa parecida en Osasuna, que hicimos una primera vuelta muy buena, de estar primeros todo el año. Luego llegó diciembre, pegamos un pequeño bajón y nos salimos de los puestos de ascenso. Nos quedamos en mitad de tabla, parecía que el equipo ya un poco como nosotros, en tierra de nadie, pero las dos últimas jornadas ganamos, nos metimos como sexto y ascendimos a primera división. El fútbol es así. Te cambia de la noche y el día. Hoy, por ejemplo, el Badajoz, jugándose la vida, no le ibas las piernas. Al final, el futbolista que está ahí dentro sabe que la presión hay que aguantarla. No es fácil estar en un club como el Córdoba, exigente al máximo. Y yo creo que, bueno, en momentos sí que es verdad que ganar tanto el año pasado yo creo que no nos ha venido del todo bien porque en momentos que el equipo ha pegado ese pequeño bache que sabíamos que iba a llegar, no hemos sabido reaccionar. Lo hemos intentado con la ayuda de Mosquera. El hombre lo ha dado todo, se ha desvivido. Ha sido un profesional también, lo quiero decir desde aquí, como la copa de un pino. Pero también el hombre no ha tenido suerte y, bueno, también agradecerle lo que ha hecho por el club, que aunque es el primer partido que gana, su dedicación ha sido máxima. Miguel, lo acabas de explicar un poco. Esa falta de reacción de ese bache que todo el mundo lo tiene, el Ratín de Ferrol lo tuvo y, fíjate, están celebrando el ascenso ahora mismo. ¿Por qué crees que no se reaccionó a ese bache? ¿Por bajón técnico de los jugadores, del rendimiento de los jugadores o algo mental? Bueno, yo creo que mental ha sido seguro porque ha habido partidos que nos metían muy pronto y no sabíamos reaccionar, no sabíamos darle la vuelta al marcador y, bueno, el club, o sea, la plantilla era buena, tenemos jugadores con calidad, pero estos últimos partidos yo creo que ha sido demasiado cruel. Yo creo que también ha habido partidos que no hemos merecido perder y los hemos perdido, o han llegado una vez y nos han metido. Hemos tenido una racha que siempre se nos adelantaba en el marcador también y yo creo que ha pesado un poco todo. Al final, como te digo, temporada para olvidar. Gracias a Dios no hemos sufrido. También un equipo que recién asciende no es fácil también mantenerse. Y, bueno, pues intentar dar la vuelta a este fútbol y el año que viene apretar los dientes otra vez. ¿Vale? Venga, gracias.